Cordial saludo de ingresarios, es Juan Villegas. Les quiero mostrar rápidamente el mercado americano en sus sectores. Esto lo pueden ver en un sitio que se llama stockcharts.com. Y fíjense que no hay un solo sector, y aquí estamos pasando por el SP500, consumo discrecional, comunicaciones, tecnología, sector industrial, materiales, staples, es los tipos Procter & Gamble y consumo discrecional, el que siempre tienen que estar en la casa, energía, es quizás el único que está por debajo de un promedio de 20 periodos. Esto es un análisis muy chartista, muy válido. Rieles de ferrocarril, ya en XLV agotado, estos son señales de agotamiento, cansancio, utilities, servicios públicos domiciliarios. Miren el rally, y si uno se pone a hacerle seguimiento a estos gráficos, cada semana comenten este videito y les paso el link, o vayan a stockcharts.com y hagan la investigación, uno va a empezar a entender y a conversar con las emociones del mercado. El mercado es la suma del miedo y la codicia a sus participantes, SPX, cuando se aleja de ese promedio, más codicia. También lo miramos por teoría de subastas. Eso estaremos compartiendo en las historias, cómo se está estructurando la subasta. De hecho, por acá, creo que tengo algo de eso. Esto es subastas. Este es el Russell. Ya aquí las informaciones compradores van a entrar, porque el precio empieza a operar por encima de 30 minutos. No se asusten cuando vean esto por primera vez. Vayan despacio. Están aprendiendo un nuevo lenguaje. Ténganse paciencia. Soy Juan Villegas. Comenten este video. Digan like, no like, preguntas. Hay mucho por ver y mucho por aprovechar. Diez semanas consecutivas. Reddit un scan por opciones con Mirza. Tres, cuatro, tres por semana. Sin afán. ¿Lo puedo hacer desde la oficina? Sin duda. Lo está haciendo gente desde la oficina. Nos vemos. Chao.